muy buenas cómo están en esta serie de vídeos que trataré de hacer breves voy a mostrar cómo instalar linux junto a windows la primera cosa que voy a asumir es que vos ya tenés instalado windows no importa si es windows 10 windows 11 o el windows que sea y a partir de ahí voy a generar todo este material vamos a ver lo primero que hay que hacer que es reclamar el espacio a windows en la unidad de almacenamiento si vos querés instalar otro sistema operativo en el disco duro o en la unidad de almacenamiento de tu máquina vas a tener que hacer espacio vas a tener que hacer una partición para ese sistema operativo en realidad se tiene que hacer varias particiones pero al principio vas a tener que hacer un espacio para luego subdividirlo en otros espacios más pequeños vamos por el espacio más grande vamos a tener que abrir el administrador de discos de windows se llama así que lo tenemos acá disk management o management a disk esos son los nombres que le pone microsoft a sus aplicaciones lo tengo por acá también yo te voy a mostrar cómo se abre en un equipo digamos que configurado de forma habitual clic derecho en este equipo administrar si no tienes este icono en el escritorio abrís cualquier carpeta por ejemplo la papelera de reciclaje que es una carpeta también la abrís y le das acá acá tenés este equipo clic derecho administrar es exactamente lo mismo te voy a mostrar lo siguiente cuando abras eso observa lo que va a pasar vas a tener aquí un montón de vas a tener acceso a un montón de cuestiones internas de windows a lo que tenés que ir a esa administrador de discos como yo tengo un usuario normal no estoy usando un usuario administrador como si no me canso de decir no está bueno que usar los administradores porque expones toda tu información al sistema y a toda la computadora en realidad la expones a riesgos cuando haga clic acá te va a decir no tiene derechos de acceso al administrador de discos lógicos en no sé qué no sé qué eso es normal y está bien si vos haces vayamos para atrás de vuelta si vos haces clic derecho en este equipo y le das administrador de discos y te muestran los discos está mal tu ordenador está mal configurado desde el punto de vista de la seguridad está entonces qué tenés que hacer en ese caso tenés que hacer esto mismo que te mostré pero desde un usuario administrador para no complicarla tanto yo te voy a dejar la descarga de un programa de microsoft a menos que microsoft me reclame en algún momento eso ya lo hice en otros vídeos del canal yo ya dejé cuando expliqué cómo hacer usuarios dejé un programa que te abre el gestor de usuarios bueno voy a hacer lo mismo yo tengo acá el disc management si le voy a dar clic derecho ejecutar un administrador y le voy a poner la contraseña mía y esto es lo que yo esto es lo que se debería ver cuando vos le haces clic ahí a donde yo te dije voy de vuelta clic derecho en equipo o este equipo o mi equipo o este pc o dis pc así es microsoft administrar administrador de discos cuando hagas clic acá lo que vas a ver no es esto sino esto vamos a expandirlo no te fijes en la complejidad que está viendo en pantalla ahora porque este es mi ordenador es un ordenador multipropósito tiene varios sistemas operativos instalados de hecho tiene tres tiene una partición no asignada como ves acá para propósitos de prueba tiene un montón de particiones hechas bueno no importa en tu ordenador lo más probable es que la información se presente de forma mucho más sencilla yo tengo cuatro discos duros cada uno de estos es un disco o son una unidad de almacenamiento distinta tengo cuatro unidades de almacenamiento distintas en una tengo dos particiones en otra tengo una en otra tengo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y no tengo una y otra sin particionar bueno en tu caso probablemente no haya tanta cosa si haya bastante menos sea como sea vos tenés que buscar la partición c de windows vos ves acá dice 350 gigas correcto no sé qué correcto pa 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 windows c no importa si dices windows o dice disco local o lo que sea pero buscar la letra c si entre paréntesis y con dos puntitos esa es la partición que nos interesa para reclamar espacio para linux en esa partición vas a hacer clic derecho reducir volumen pero tengo que explicar algo antes antes de hacer eso tengo que explicar algo que es muy importante y te lo voy a explicar con un desfragmentado voy a abrir de frankler para eso te quiero explicar cómo windows maneja las particiones vamos a darle analizar unidad vamos a esperar que analice lo que está haciendo de frankler que este programa es un desfragmentador es excelente analiza lo que hay dentro de la unidad de almacenamiento dentro de la unidad se justamente esa la cual me estaba haciendo a estar haciendo referencia yo hace un segundo todos los espacios en blanco son espacios libres pero los espacios de cualquier otro color son espacios ocupados por archivos o por programas o por directorios entonces qué es lo que va a hacer windows cuando le digas reducir volumen se va a quedar con lo mínimo indispensable para que windows funcione correctamente y te va a dejar el resto del espacio libre para vos para que hagas lo que quieras y ahí vas a hacer una partición y vas a instalar linux pero pero el problema de windows es siempre el mismo cuando windows guarda archivos en una unidad de almacenamiento cualquiera tira los archivos para adentro tira los archivos por ahí como dice mi amigo joaquín gil tira todo para adentro como si fuera una volqueta está bien entonces no es una forma eficiente para nada de guardar las cosas lo que sucede es que quedan archivos espacio libre archivos espacio libre archivos espacio libre archivos espacio libre y todos esos espacios libres que quedan entre un archivo y otro no se pueden utilizar para generar espacio libre para vos para linux en este caso qué quiero decir si pudiéramos sumar todas las cantidades de espacio libre que hay desperdiciadas por windows en la unidad de almacenamiento tendríamos tremendo espacio libre flor de espacio libre pero lo que va a hacer windows es esto va a venir a este renglón va a decir acá no hay nada acá acá hay un espacio libre pero no sirve en este renglón esto está acá hay espacio libre pero no me sirve no me sirve vas a ir hasta acá abajo hasta que encuentre el último cuadradito disponible por ejemplo en este renglón todavía tenemos tenemos espacio libre a partir de acá pero si seguimos al renglón de abajo todavía tenemos archivos entonces el último en realidad el último no está bien está bien el último es este el último la última porción el último fragmento realmente dicho es así el último fragmento de archivo es ese es este que está aquí incluso podemos ver qué es vamos a darle clic izquierdo es amdx64.so esos windows system 32 driver store file repository papapa este este archivito que está guardado en esta en esta locación en esta ubicación es el que está complicando bueno en realidad todos los espacios libres que hay antes de ese archivo o sea este espacio libre este espacio libre este espacio libre este espacio libre este este no se pueden aprovechar porque windows tiró todo para adentro como dice mi amigo joaquín y lo que hizo fue es como que vos tengas un una habitación y tengas que acomodar cajas y cosas y tires todo para adentro y cerrar la puerta y te vayas bueno así es como guarda windows la ubiclas los archivos en el disco está no es lo mismo con mac no es lo mismo con windows por supuesto son sistemas operativos mucho más eficientes entonces si yo le digo a windows volvamos a lo anterior si yo le digo clic derecho reducir volumen que lo voy a hacer igual va a decir se está consultando al volumen acerca del espacio disponible para reducción no el espacio libre total sino el espacio disponible tengo una unidad de ciento y pico de gigas pero me ofrece solamente 15 gigas está 15 mil 858 megabytes no me sirve no me sirve porque linux precisa más espacio de hecho precisan menos espacio que windows pero 15 gigas es muy poquito y no me va a funcionar bien una si no veamos las computadoras del plan se igual y cómo funcionan las cosas que meten ahí adentro y después vemos entonces si 15 gigas fueran tan tanto este entonces las computadoras plantas tendrían que andar bárbaro y este y se podría instalar linux en cualquier computadora del universo bueno no es así linux precisa una cantidad de espacio determinada para funcionar bien que después vayamos nosotros a buscar una distribución linux liviana porque hay un ordenador muy viejo al cual no se le puede poner otra cosa si está muy bien pero en este caso yo quiero que a ti salgan las cosas bien yo no te voy a recomendar que hagas todo a lo plan se igual te lo voy a recomendar bien te voy a recomendar algo bien hecho y para eso hay otro tipo de reglas que las que se aplican por ejemplo en el plan se igual entonces a mí no me sirven 15 mil 858 megabytes o sea 15 gigas casi 16 gigas yo lo que tengo que hacer primero y es lo que te voy a recomendar después que veas este vídeo que lo hagas que desfragmente el proceso de fragmentación se hace con defragler o con otro tipo de software para el estilo le hace clic derecho le das de fragmentar unidad yo y ahí sí claro si la unidad de estado sólido pero si uso windows en la unidad estado sólido que voy a hacer no tengo más remedio si es un sistema ineficiente en una vida estado sólido tengo que fragmentar la verdad entonces ahí se empiezan a mover los archivitos de lugar ves los los verdes son los que están siendo en este momento movidos por ejemplo vamos a concentrarnos en este en este que está acá a ver o en este que en estos dos bueno ahí ahí se fue no sé qué está haciendo está agarra saca pone no sé qué bien qué es lo que hace a ver si podemos ver mapa de la unidad archivos que están siendo escritos archivos que están siendo leídos aquí vamos a fijarnos en los amarillos y los verdes nada más está amarillos y verdes amarillos y verdes sería buenísimo que toda esta parte que está acá se fuera para otro lado que todos estos archivos fueran este tomados y fueran recolocados por ahí en espacios libres este entre archivos voy a seguir de fragmentando la unidad hasta el máximo hasta lo máximo posible pese a que tengo una unidad ssd y se podría llegar a dañar con la de fragmentación pero no tengo más remedio y después voy a continuar con el resto de los vídeos pero el concepto general que quiero que te quede claro es este tienes que reclamar el espacio a windows para poner a linux entonces anda la unidad c clic derecho reducir volumen y a continuación le darías clic acá mirá reducir volumen espero que no haya problema porque está el de fragmentador de fondo supongo que no habrá problema está 15300 bueno le das reducir y ahí te va a quedar la partición c como estaba antes pero más chica te va a quedar este 15 giga más chica y acá te va a quedar una partición que va a decir no asignado igual que esta que está acá abajo de 15 giga bueno pasó más o menos media hora y se ve bastante mejor verdad el aspecto general casi todos los archivos han sido realojados en otros en otros lugares de la unidad de almacenamiento más conveniente para nuestra tarea de forma mucho más organizada y ordenada hay archivos que no se van a poder mover porque si los está usando el sistema operativo en este momento esos archivos quedan donde están pero todavía hay una cosa más que se puede hacer en la unidad de almacenamiento para optimizarla del todo vamos primero que nada a consultar de vuelta al administrador de discos de windows al disk management a ver ahora qué resultado da recordemos que recién lo que lo que nos decía era que se podían reducir 15 a 16 gigas más o menos vamos a ver ahora gracias a la defragmentación el espacio tiene que haber ahí está tiene que haberse ahora tiene que ser mayor casi 30 pasamos de 15 a 30 al doble pero todavía todavía se le puede se puede exprimir más y sacarle más jugo por decirlo de alguna manera a esta situación así que lo que vamos a hacer ahora es todavía dejar todo como está vamos a minimizar el administrador de discos de windows y vamos a ir acá clic derecho vamos a darle optimizar unidad la optimización puede llenar de ceros puede reducir temporalmente desea continuar sí 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 muy bien confiamos plenamente en defragler es un gran software software bueno vamos a dejarlo optimizando ahora además de la defragmentación le aplicamos la optimización y vamos a ver qué puede hacer este maravilloso software por nosotros y finalmente cuánto espacio libre podemos obtener bien terminamos de defragmentarlo y de optimizarlo vamos a ver si algo cambió vamos a consultar de vuelta al administrador de discos de windows clic derecho en la unidad c reducir volumen recordemos que pasamos de 15 a 30 gigas libres ahora vamos a ver si hay algún otro cambio 40 ahí le estamos como ganando terreno a windows lo estamos organizando lo estamos este optimizando estamos haciendo que fluya todo mejor vas a notar después de la defragmentación y la optimización que windows funciona mucho mejor mucho más rápido y demás pero todavía queda bastante jugo por sacarle a esta naranja binaria 40 gigas todavía no nos vamos a conformar con eso porque vamos a ver por lo siguiente porque todavía quedan muchos espacios libres acá muchísimos espacios libres todavía entonces si nosotros pudiéramos compactar todo eso como decíamos al principio del vídeo tendríamos todavía más espacio para reducir y ahí seríamos nosotros quienes decidiéramos cuánto reducir no el sistema operativo no windows en este caso entonces lo que vamos a hacer ahora miren esto clic derecho acá y le vamos a dar avanzadas de fragmentar espacio libre no permitir de fragmentación sino esta esta no porque está está bien pero en realidad esta es mejor está así que clic derecho avanzadas de fragmentar espacio libre esto lo que va a hacer o lo que va a intentar hacer de fragler con esto creo que es el único de fragmentador que gratuito y totalmente confiable que permite esto miren 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 qué maravilla ya está ya está ya terminó o no a ver compré esto es maravilloso maravilloso vamos a darle otra vez a ver a ver qué es lo que hace clic derecho avanzadas de fragmentar espacio libre es la primera vez que puedo mostrar en vivo y en directo qué es lo que hace cada cosa en en este tipo de herramienta pues ya lo mostré en otros vídeos del canal pero no no así no de esta manera que se vea claramente lo que sucede notable ahora sí me encantó hay todavía una mala organización de windows respecto a la fragmentación de los archivos y demás pero esto está bastante más prolijo que lo anterior por supuesto que podemos seguir haciendo tantas de a tres podemos hacer de fragmentación optimización este y de fragmentación del espacio libre luego de vuelta de fragmentación total optimización total y de vuelta de fragmentación del espacio libre así hasta que quede todo compactado en un lado solo pero ya está por ahora ya está bien hay que ver una cosa y todavía sigue habiendo espacio libre entre algunos archivos y otros por ejemplo desde desde el bloque número uno hasta hasta el bloque número 500 no como sé qué bloque es este bueno desde el primer bloque hasta este está todo bárbaro está todo pegadito todo juntito todo bien pero acá sigue habiendo un poco de espacio libre acá sigue habiendo un poco que sigue habiendo algo de espacio libre de más acá hay bastante espacio libre y así seguimos seguimos no creo que el desfragmentador vaya a mostrar una cantidad muy grande espacio libre a partir de la desfragmentación del espacio libre ven a partir de esto no creo que ahora diga 80 gigas libres por decirlo de alguna manera pero seguramente algún algún poquito más de espacio le iremos comiendo a windows para para poder instalar linux este correctamente vamos a consultar a ver clic derecho reducir volumen a ver cuánto eran 40 gigas más o menos no lo que es lo que ya teníamos y siguen lo mismo siguen lo mismo o más o menos lo mismo es capaz que son algunos megas más de todas maneras es lo mismo 40 gigas entonces todavía hay algo que se puede hacer y esto es lo último que vamos a hacer y es lo siguiente voy a cerrar acá porque va a tener que reiniciar el ordenador vamos a ir a configuración donde era esto programador la configuración programador hay y acá le vamos a decir que a la unidad se vamos a programar una desfragmentación este para este volumen en el arranque unidad se programar de fragmentación en el arranque después lo demás lo dejamos así de fragmentación completa sí y le damos a aceptar esto lo vamos a hacer una vez si unidad se la de la que venimos hablando hasta ahora programar de fragmentación en el arranque aceptar ahora vamos a cerrar el programa y vamos a reiniciar el ordenador vas a ver que cuando arranque el sistema operativo te van a aparecer unas letritas en la pantalla y te va a decir que puedes apretar alguna tecla para cancelar el proceso no canceles nada déjalo así yo lo voy a hacer y te veo un segundo muy bien acabo de reiniciar ordenador vamos a ver qué es lo que qué es lo que sucede qué es lo que sucedió con con la desfragmentación al inicio vamos a ver el administrador de discos de windows y vamos a consultar el espacio libre a ver clic derecho reducir volumen si es 40 entonces tenemos una oportunidad más tenemos una posibilidad más 63 ahora sí ahora sí una cosa que te voy a que te voy a recomendar es lo siguiente yo tenía esta herramienta ya preparada acá el cuchillo suizo de la desfragmentación vamos a dejarla para otro momento vamos a de fragler si lo abrimos como administrador y vamos a ir a configuración programador vamos a desmarcar esto y a aceptar esto que yo te dije se hace solamente una vez está bien una vez y está pronto si no se te puede entercer muchísimo el proceso de arranque la cuestión es que bueno tenemos 63 gigas de espacio cuando antes teníamos 15 y 63 gigas ya es por lo menos un mínimo aceptable para instalar linux cuál es la que es lo que estuvo oculto acá durante todo esto que acabo de exponer que generalmente las personas no tienen una unidad tan pequeñita yo tengo una unidad de 100 gigas porque porque no utilizo a windows para nada importante si bueno si por importante es mostrar cómo funciona cómo se optimiza y enseñar los mecanismos que hacen que windows sea más rápido y demás este bueno si está bien es importante pero ahora no lo utilizo yo para mis tareas diarias lo utilizo para enseñar a los demás pero no no para mí entonces qué pasa con una partición de 100 gigas me da esto no es lo indicado si vos usas windows todos los días para tareas básicas verdad o para tus tareas complejas o lo que sea si lo usas como sistema operativo de cabecera entonces tenés que disponer de bastante más espacio yo te diría que 500 gigas o más entonces a qué voy si tenés una unidad almacenamiento de 500 gigas o más entonces la reducción que no no tenés por qué andar optimizando tanto 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 para obtener un poquito más de espacio y un poquito más de espacio fijate todo lo que lo que tuvimos que hacer para obtener 63 gigas de espacio libre si entonces bueno si a vos la reducción de espacio libre te da de entrada 100 gigas ya está 100 gigas o más ya está para linux y 100 gigas está buenísimo ya está 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 bárbaro con eso ahora con 63 gigas yo me siento como un poco este en un lugar pequeñito sí porque ya la partición de una de las particiones es de 40 gigas y después hay cuatro particiones más entonces 60 gigas es poco para mí pero vamos a dejarlo así por ahora vamos a suponer que tenés una unidad de almacenamiento muy pequeñita y lo vamos a dejar así le vamos a dar en reducir ahora sí por fin por fin podemos reducir después que organizamos la información en el disco y todo miren qué rápido sí y está funcionando bien windows el mismo sistema operativo esto no es virtual esto es real esta práctica es real tenemos 62 61 gigas y medio libre si vamos a ver este equipo acá está ahora hay otro tema que esto para cerrar el vídeo te lo digo así aprovechamos la mayor cantidad de espacio disponible en la unidad de almacenamiento y eso está muy bien está para linux está muy bien pero para windows está muy mal porque porque si me quedan solamente 5.7 5.8 gigas ya 6 gigas disponibles esto es extremadamente poco porque basta con que yo haga un par de un par de descargas instale un par de programas para que windows empiece a tener problemas entonces qué es lo que voy a hacer qué es lo que voy a hacer me voy a asegurar de dejarle por lo menos 20 gigas libres que no es nada por lo menos 20 gigas libres a windows yo te recomendaría por lo menos 100 pero bueno en una unidad tan chiquita por lo menos 20 gigas libres nunca reduzcas a 0 o nunca reduzcas así a 6 gigas está bueno esto de reducir pero ojo que no se te vaya a la mano porque windows precisa también espacio libre para funcionar cualquier sistema operativo necesita espacio libre para funcionar el mismo el sistema mismo entonces voy a cerrar esto voy a volver acá ves que te estoy mostrando todo lo que te puede llegar a pasar mis vídeos son largos pero tratan de enseñar mucho no te lo saltees que no es una buena no es una buena medida porque vos capaz que decís bueno mira esta parte creo que ya la sé pero capaz que te salteaste dos cosas sin sin querer y después empezás con los problemas al tener problemas entonces vamos acá así como lo pude reducir lo puedo extender entonces le doy a extender volumen te voy a mostrar simplemente cómo se hace seleccionar la cantidad de espacio 63 gigas no porque si no lo achico 63 gigas después logrando 63 gigas es lo mismo le voy a poner seleccionar la cantidad de espacio que quiero que queremos dejar vamos a dejarle 10 gigas 10.240 megabytes son 10 gigas vamos a darle siguiente y finalizar vamos a ver cómo se transforma esto vamos a consultar con el icono equipo y ahora sí tenemos en vez de 5.7 tenemos 15.7 porque porque yo le agregué 10 gigas más es muy fácil de usar la consola el administrador de discos de windows es una muy buena herramienta que trae ustedes saben que yo no me gustan nada las herramientas que trae microsoft ni windows ni nada pero al césar lo que es el césar es una buena herramienta intuitiva sencilla para esto por lo menos no es completa no es lo mejor pero para esto está muy bien así que yo ahora tengo el dominio total lo que lo que sí tuve que usar una herramienta externa que es de fragler justamente para que windows me mostrará la verdadera cantidad de espacio disponible que había pero bueno por acá dejo este vídeo si no es demasiada información y continúo en otros enseñándote a instalar linux junto a windows este fue el primer paso y es fundamental este paso para que todo se salga bien construyamos fuertemente los cimientos para que lo demás quede sólido vamos arriba